Hola, somos Mercé y Olivia y estás viendo Recetas Fáciles de mi familia. Toda receta tiene su historia y este sabroso pollo agridulce no podía ser menos. Hace bastantes, bastantes años, llegó a nuestra familia desde un restaurante chino de Playa de Aro, en el corazón de la Costa Brava, y mi madre, María Rosa, la adaptó en un sabroso guiso de lomo agridulce. La historia completa la podéis leer con más calma en nuestro blog, pues aquí y ahora vamos a cocinarla. Para este plato de pollo agridulce vamos a necesitar cebolla cortada en trozos pequeños, un poco de tomate frito, aceite de oliva, caldo de pollo, azúcar, vinagre, un poquito de sal y cuatro pechugas medianas de pollo. Hoy las pechugas que vamos a utilizar pesan aproximadamente unos 650 gramos, con lo que podremos preparar unas seis reacciones de este sabroso plato. Tenemos las pechugas de pollo limpias, sin piel ni huesos. Las cortamos a lo largo por la mitad, para poder trocearlas fácilmente. Haremos tacos cuadrados de un dedo y medio de grosor más o menos. De esta forma enseguida nos quedarán doraditos por fuera, pero muy tiernos por dentro. Tenemos las pechugas troceadas y pasamos a salarlas. El siguiente paso es enharinarlas. En casa tenemos un pequeño truco para hacerlo de forma rápida y casi sin ensuciarnos las manos. En un recipiente con tapa ponemos tres cucharadas de harina. Introducimos unos cuantos trozos de pollo y lo tapamos. Lo removemos de forma que la harina cubra todo el pollo. Destapamos y ya tenemos los trozos bien cubiertos de harina. Solo tenemos que sacudir un poco para quitar la harina sobrante. Y lo reservamos en un plato. Con todos los ingredientes listos, ya podemos empezar su cocción. En una cazuela de unos 28 o 30 centímetros de diámetro, vertemos aceite de oliva de forma generosa. Añadimos la cebolla cortadita. Y empezamos a dorarla a fuego medio. La tapamos para que se poche con su propio vapor. Ya la tenemos bien doradita. Ahora es el momento de añadir los trozos de pollo a los que añadiremos un chorrito más de aceite, para que se vayan dorando despacito. Cuando el pollo ya ha cambiado de color, incorporamos el vinagre. Y lo dejaremos cocer un par de minutos. Seguidamente, vertemos el tomate frito y el caldo de pollo. Lo removemos para que se mezclen bien todos los ingredientes. No es la típica salsa agridulce china. Está adaptada a nuestro gusto. Y así podemos disfrutar de una suave salsa dulzona, pero a la vez con un punto de aromática acidez, que envuelve con todo su sabor los tiernos trozos de pollo. Ya solo nos queda por añadir el toque del dulzor, el azúcar. La harina que recubre el pollo se ha integrado a nuestra salsa de forma que ya está espesando. Y así envolverá nuestros trozos de pechugas. Lo removemos y dejaremos cocer tapadito a fuego flojo, entre 6 y 8 minutos. Ir mirando que no se os pegue. Remover de vez en cuando. Mirad que bien que huele. Cuando ya vemos que ha hecho chup chup unos minutos, y está el azúcar bien disuelto y la salsa densa, es el momento de apagar el fuego. Lo coronamos con unas hojas de menta que le darán color y aroma. Como acompañamiento, un montoncito de arroz blanco queda divino. O tan solo con un buen trozo de pan crujiente para mojar en la salsa. A mí me encanta. Esperamos que os haya gustado esta receta de pollo agridulce. Bien, el plato ya está listo para comer. Esperamos que os haya gustado. Si es así, dale a like. Si tienes cualquier duda o sugerencia, lo puedes dejar en comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda, es gratis. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!